Toda la noche Tú eres el sol que levanta el sol, que calienta el sol, que alimenta el sol Me hace falta el sol, me calienta el sol Eres el sol que levanta el sol, que calienta el sol, que alimenta el sol Necesito el sol, yo te quiero amor Y cuando llega la noche, la noche Quiero estar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Toda la noche, la noche Quiero estar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Creo en el amor, creo en la pasión Tú eres mi ilusión y mi única razón Tú eres el mar, que se agita el mar Que palpita el mar, que me invita el mar Me quedo en el mar, tu mirada es mal Eres el mar, que se agita el mar Que palpita el mar, que me invita el mar Lo que quiero es más Que me ama bailar Y está llegando la noche, la noche Quiero estar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Toda la noche, toda la noche Quiero estar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Y bailar con pasión, que la gusta Eselo con amor, te quiero dar Yo no quiero perderte, no, 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 no Tus ojos me han robado todo el corazón Te quiero, ven aquí, come on La noche será siempre nuestra y tú verás Vamos a parar el tiempo Lo que nuestros sueños se hacen realidad La noche, la noche Quiero estar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Toda la noche Toda la noche Toda la noche Y bailar contigo, corazón Y bailar contigo, all night long Toda la noche Quiero parar el tiempo ahora Quiero gozar y me meto a ti con esta razón Y bailar contigo, corazón Toda la noche Y bailar contigo, corazón Quiero cantar y me meto a ti con esta razón Quiero gritar y estoy feliz, estoy contento Pues esta noche es el momento, no, no, no Así soy yo Creo en el amor Creo en la pasión Mi corazón Mi corazón mañana y siempre Alimenta esta pasión Y hace vivir esta ilusión Toda la noche La noche Toda 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 la noche